¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal El Mundo de Ale y Juguetes Bueno, ya vamos a hacer esto Listo, peinado, chicas Voy a estar así, ¿no? Vengan, ¿no? Se los voy Vamos a ver Un momento Y ya hacemos Miren, chicas, ya se estaría peinado Miren, chicas, ahora vamos con Otro peinado, chicas Este video es sin cortes, ¿no, chicas? Esto Yo no tengo peinado de esas, miren, chicas Sí, este peinado, miren Ay, mi feo Este lindo peinado Este es ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Y después vamos a hacer este peinado, chicas Que es súper lindo Como que para abajo La acuñita Miren, chicas ¿Cómo veis, chicas? ¿Cómo veis, chicas? Voy a poner la muñeca así Y así es Este es el otro peinado Un cuadrito Como ven, miren, así es Un cuadrito Bueno, chicas Ya vamos a despedir el video Así que dale like Dale like Y suscríbete al canal Adiós Y suscríbete al canal